Para garantizar que las aguas lluvias no vuelvan a inundar la vía, afectar viviendas y la movilidad del sector, el gobierno de la ciudad con el Fondo de Adaptación Vial realizan las obras de encauzamiento del torrente, que habitualmente tenía como carril la vía entre el galán y la grama, pero ahora dispondrán de una red de acueductos para encauzar las aguas sobre el caño parrado. Ya la hemos resuelto, nos hemos puesto de acuerdo con el Fondo de Adaptación y hay que hacer la inversión que sobrepasa los 6 mil millones de pesos para un tramo de tubería que nos garantice que no vamos a tener una enorme cantidad de aguas lluvias rodando, que van a ir a parar a la glorieta de la grama, que la vamos a intervenir y va a quedar muy bonita. Y la idea no es dejar obras bonitas solamente que se vea la parte externa, sino que de manera interna, las redes, los colectores, todo quede como tiene que quedar. Esa avanza a muy buen ritmo a pesar del inconveniente técnico. La intervención vial desde la grama hasta la curva del Tigre también tendrá red de servicios públicos. Son casi 6 mil 400 millones de pesos. Vamos a poner esos recursos entre el Fondo de Adaptación y el municipio. Ya lo hemos logrado convenir, porque ellos inicialmente me habían dicho que no ponían un solo peso y que eso no estaba contemplado dentro del contrato. Pero pues yo también les dije, pues no hacemos la obra, porque yo no puedo hacer una obra para que en unos meses tengamos que romper nuevamente la vía. Eso no nos lo perdonaría a nadie. Había que intervenirlo justo en este momento que estamos haciendo todo el tema de base y subbase de la vía. Pero ya afortunadamente hemos llegado a un feliz acuerdo y la vía va a tener estos 300 metros lineales de alcantarillado pluvial. En los primeros 400 metros, desde la glorieta de la grama hasta la policía, ya se instaló la red de asfalto nuevo. Pero si los vecinos siguen botando basura cuando llueve, si siguen botando colchones y desechos, pues ahí no va a haber ninguna obra que dure, pero está funcionando muy bien. Solamente fue cuestión de taponamiento por desechos que la misma gente le bota a la vía. Con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos se desarrolla la obra del tramo vial entre la glorieta de la grama y la curva del tigre, trabajos adelantados por contratistas de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad.